Buenas noches, buenas tardes. Soy Lovov Vugalva, profesora del Departamento de Historia de la Literatura Rusa de la Universidad de San Petersburgo y hoy voy a hablar sobre Timur Bekman Beto y un formato bastante interesante que se llama Screen Life. Timur Bekman Beto quiere decir que Screen Life no es solo un formato nuevo, sino un lenguaje narrativo nuevo, un lenguaje de storytelling. ¿Es así o no? Pues hoy intentaremos hablar sobre este fenómeno. Bueno, pues espero que conozcáis este nombre de Timur Bekman Beto. Es el director famoso, principalmente por sus películas. No puedo cambiarme. Gracias a su película, Guardianes de la Noche. Pues lo enseñaron en muchos países, en Alemania, Estados Unidos, fue traducido al alemán, inglés. Y esta novela no es un ejemplo de Screen Life, pero es una adaptación de Lukianenko bastante interesante. Y creo que en esta adaptación, en el rodaje en Alemania, en el cine de Alemania ya se veía que, bueno, lo que luego Bekman Beto llamaría Screen Life. ¿Por qué? Porque en Alemania la película la vieron con subtítulos, como en otros países, pero los subtítulos alemanes son bastante interesantes. Porque eran de colores diferentes, con sangre, porque aquí podemos ver un vampiro y el protagonista, bueno, es un guardián de la noche y pues combatí con este vampiro. Y luego los subtítulos se cambiaban de colores y era bastante interesante ver la vida, la vida de subtítulos. También era algo, añadían un sentido adicional a la película. Pues también era otra película, Guardianes del Día, no tan, no tuvo tantos éxitos. Otra película para los Estados Unidos. Sobre Abraham Lincoln. También se trabajaba de vampiros. Y pues en los últimos años, Bekman Beto habla sobre la creación de un lenguaje nuevo y lo llama Screen Life. Incluso un libro escrito por Bekman Beto que se llama así, así mismo, Screen Life. ¿Pues qué es eso? Pues literalmente es una vida en la pantalla, la vida en la pantalla. ¿Y qué dice Bekman Beto? Bueno, dice que hoy en día las relaciones humanas se han trasladado al mundo digital. La comunicación por Skype, mensajes amorosos, trabajo. Toda nuestra vida se está desarrollando en las pantallas diferentes de computadoras, las de tele. Bueno, móviles, tabletas. Y creo que si queremos contar las historias verdaderas, ellas deberían reflejar esta parte de nuestra vida. Por eso, mi compañía empezó a producir las películas tal llamadas Screen Life, cuando todo el acto, toda la trama se está desarrollando en la pantalla del protagonista. Pero al mismo tiempo, Bekman Beto dice que no sabe si es algo bueno o malo, pero la mitad de su vida se está desarrollando en la pantalla. Me enamoro, pierdo amigos, encuentro amigos, me separo con los seres queridos, creo proyectos, etc. Y según la estadística, la gente compruebe sus teléfonos 47 veces al día. En Estados Unidos, 87. Sobre los rusos, la gente pasa 115 minutos con computadora y si añadimos el móvil, pues más, añadimos 200, unos 100 minutos más y como total tenemos más de 300 minutos al día. En mucho tiempo. Y como dicen muchos investigadores, los niños que ya han tenido experiencia en las pantallas y si ven algo detrás de una ventana real, quieren cambiar del tamaño. Piensen que no hay realidad que se puede cambiarlo y sumear. Pues si hablamos de esta realidad y realidad, la vida, bueno, la pantalla es una vida real también porque es una parte bastante grande de nuestra vida y nos quita o bueno, tardamos muchas horas, mucho tiempo ahí. Y un filósofo francés, también decía que en el mundo, en la sociedad contemporánea, la información, perdemos la información, desaparece esta información. Y Manuel Castells decía que vivimos en una sociedad digital que todo se traga de las redes de las comunicaciones digitales y también escribieron un libro y rodaron una película no tan exitosa. Espera. Y después de estas ideas nació, creyó Beckman Beto. Y es muy interesante cómo nació la idea. Él ahora decía que he estado comunicando con su colega Olga Jarena, guionista de la firma Perfil. Y durante la conversación, ella compartió su pantalla conmigo y luego, después de terminar, cambiamos del tema. Olga se olvidó de desactivar su pantalla y durante unos minutos fui testigo de la vida de su pantalla. Todo lo que estaba haciendo mientras hablaba conmigo, todo lo que estaba haciendo mientras hablaba conmigo, todo esto, todo tuve acceso. Y durante este tiempo, Olga compraba, compraba vuelos, no me acuerdo exactamente, terminaba con otras personas para quedar. Y Beckman Beto lo veía todo en la pantalla. Se dio cuenta de estar dentro, se vio dentro de su vida. Como decía Beckman Beto, fui testigo de sus valoraciones, su toma de decisiones, cambios de su estado. Él se emocionó tanto que decidió que eso fue realmente un formato nuevo de narrativa, de storytelling. No solamente podemos ver la persona, sino podemos ver cómo cambia su humor, no hace falta seguir Stanislavski, Neer Holtz. Solamente podemos mostrar la pantalla de la computadora de los protagonistas y mostrar sus emociones. Pues, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, uno de los experimentos más exitosos fue una película eliminada, producida por Timur Beckman Beto y por el director Leo Gabriete. Es una película para los teenagers. En un chat se encuentran unos amigos. Hace un año que murió su amiga, pues se suicidó porque sus amigos habían... guardado un vídeo cuando ella estaba bastante borracha y, bueno, pasó un momento bastante molesto. Y, pues, entonces ella se suicidó y todos se vieron responsables por su muerte. Y el alma, el fantasma de la chica aparece ahí en sus vidas y, pues, durante esta conversación y se deshace de ellos uno por uno. Pero estamos, nosotros, espectadores, estamos con ellos, con los amigos en el chat. Y parece que somos también participantes de este chat, de esta historia que se desarrolla en la vida virtual. Hasta ahora es considerada la más exitosa la película Búsqueda o Searching, también producida por Timur Beckman Beto. Pues no solamente se trata de una pantalla de computadora, también aparecen otras pantallas. Y la trama, pero la trama nunca se hace fuera de la pantalla. ¿Y de qué se trata la película? ¿Cómo podemos verla? Y entenderla. Pues empieza la película con que vemos... Pues vamos a ver un poco más adelante. Vemos una pantalla de computadora. Basilevs. El estudio de Beckman Beto, donde se hacen las películas. Aquí está la computadora. Vemos que algo está pasando en la computadora. A lo mejor estamos creando una nueva cuenta. Estamos viendo una película. El inicio de la película. Oh, mírala, mírala. Ahí está. Vamos a hacer una foto. Uno, dos, tres. Y, pues, estamos conociendo a la familia del protagonista. Vemos al padre David, a su esposa Pam, y la chica. Vemos la vida de la chica, la primera clase de corte piano. Pues así vemos la prehistoria de la familia. ¿Qué es esto? ¿No sabes? ¿No conoces Pokémon? La chica se ha crecido, crea sus propias pantallas, propias cuentas. Luego está jugando, con papá. Y, luego, vemos, entendemos, según la búsqueda de, sobre el doctor, que su mamá, su mamá, se ha enfermado, tiene linfoma. Y también conocemos que la madre de la chica muere, y se llama la película Busqueda, pues Margot, la hija de David y Pam desaparece, y el padre está intentando encontrarla y entender qué es lo que pasó con su hija, y piensa que puede que la hubiera matado, pero al final sabemos que no la mataron, pero estaba cerca, muy a punto de estar muerta, y pues vemos la restabilización de las relaciones entre la hija y la padre. Y pues vemos que el screen let nunca se hace fuera de la pantalla, y aquí también podemos ver este ejemplo. O, por ejemplo, vemos que la cámara de la computadora está encendida, y podemos ver a los protagonistas desde esta cámara. Pues aquí está llamando, el padre está llamando al hospital para encontrar a su hija. A veces, cuando vemos que el padre se va de la casa, pues a veces piensa que, bueno, empieza a pensar que su hermano, que está responsable por la desaparición de la desaparición de su hija, y podemos ver las cámaras desde la casa de su hermano. Y también podemos ver las noticias en la televisión, aquí la búsqueda de la desaparición, desarrollo, y pues etcétera. Bueno, y tal tal. En este mismo formato, pero en una pantalla muy pequeña, salen las películas que se llama Metraje encontrado. Bueno, es una técnica especial para mostrar el mundo físico, pero el screen let no, es un poco diferente. Es otra realidad, se hace con la pantalla de móvil, y por ejemplo, vemos, bueno, alguien con su teléfono, metido en el teléfono, paseando por los bosques solo, encontrando a los zombies. Pues son tramas que duran 5 o 10 minutos, pretenden ser realidad, pero, bueno, vemos a los zombies que atacan a la gente, a la persona con el móvil. Y pues si hablamos del formato, y pues podemos, es posible usar el screen let para las películas fuera del suspenso y películas de terror. Pues Eliminado es una película de terror, Búsqueda es un thriller, película de suspenso, y Metraje encontrado, enseñada y rodada con la pantalla de móvil, es un terror. Pues este formato se hace muy bien, pero podemos mostrar algo fuera de este formato, bueno, de estos géneros. Podemos, podemos rodar un drama, melodrama, comedia. Beckman-Bethoff piensa que sí, y que este formato está abierto para todo. Absolutamente todo podemos rodar, como por ejemplo, película Catástrofe, si vas, por ejemplo, si vas, por ejemplo, si hay un ataque de zompis, estás pasando con tu móvil, pues podemos rodar un drama. Pues Beckman-Bethoff intentó rodar un drama político, perfil, que bueno, luego hablaremos de esta película. Hay momentos interesantes cuando hacemos una película en el formato screen live, y de qué, en qué, en qué el director tiene que pensar, y cuáles son las diferencias. Una diferente, cómo diferencia el screen live de otras películas. Pues, primero, el punto de vista. Cuando solamente vemos una película, pensamos que, bueno, decimos que se puede, se usa cámara objetiva, pero también se puede mostrar la vida con la cámara subjetiva, bueno, mostrar la vida desde, bueno, con los ojos de niño, por ejemplo, como Tarkovsky, la infancia de Iván, y podemos, esta cámara nos ayuda a ver su vida. ¿Y qué pasa en el screen live? En el screen live, todo se muestra desde la perspectiva de la persona que tiene la cámara. También puede ser una cámara, cámara objetiva, como en la búsqueda, por cámara de computadora, que el, protagonista siempre activa, porque siempre está, pasa su vida con su computadora, y la cámara nunca apaga. Pues en este caso también tenemos cámara subjetiva y objetiva, pero está en su computadora o teléfono. La pantalla, pues la pantalla puede ser diferente, horizontal y vertical. Podemos verlo así, el formato de móvil. y se puede cerrarlo o, bueno, se puede verlo sin cerrar. Una diferencia muy grande del cine clásico son actores. Actor puede ser en la pantalla, pero también puede ser ausente. Podemos rodar una película sin actores, podremos tener solo imágenes en la pantalla, en la pantalla, pues habrá algunas opciones en la computadora. ya hicieron una película así, cortometraje, durante la pandemia, en San Petersburgo, no es por Big Man Beto, fue durante, bueno, el festival de las películas cortometraje, cómo se desarrolla, cómo se hace un, una trama de noticias, en Belarus, y cómo cambia las noticias, cómo hacen y cambian las noticias, y solo tuvimos una pantalla, y noticia, cómo cambia el texto, cómo cambia el material, vemos las conversaciones, pero no vemos a personas que participan. y actor también participa como cameraman, hay muchos programas, programas especiales, que se puede encontrar en el sitio web de Big Man Beto, y también puede usar otros programas, bueno, no hace falta, porque se puede empezar a grabar en su computadora, y se puede grabar a sí mismo hablando en Skype, por ejemplo, y pues podemos ver también lo que está pasando en la pantalla de computadora, pues el que actúa como protagonista es el que pulsa y graba, por eso por eso es como funciona como cameraman, no hace falta tener a otras personas con cámaras para grabar las películas, también es interesante que podamos grabar en tiempo real, rodar el flujo de conciencia de protagonistas, perdón, pues otro de la conciencia vamos a hablar más tarde y ahora decorados e interfaz, cuando rodamos una película clásica, normal, hay que elegir un lugar de acción pues afuera, en la calle o en el bosque, en el mar o adentro, un espacio adentro pues hay que elegir decorados, adecuados para el tiempo donde desarrolla la película y pero el screen light es el interfaz pero no significa que no hay que hacer nada porque la pantalla de la película perdón, la pantalla de la computadora puede decir mucho sobre la persona, por ejemplo, qué archivos, qué folders tenemos en la pantalla, en el escritorio y el director piensa mucho en esos archivos, a lo mejor alguien pone unas fotos, qué tenemos en este escritorio, qué imágenes, qué wallpaper tenemos, si es bonito o no, el fondo de la pantalla y si abrimos algunos archivos, algunos documentos, qué tendrán estos documentos adentro y pues si si el protagonista abre este documento y si hay alguna información muy importante, muy secreta, pues qué es lo que tenemos, durante este segundo el espectador podrá ver qué es y entender, si no, pues el espectador no va a creer la realidad de lo que está pasando, pues muchos que graban, que rodan en el formato screen live incluso crean una cuenta nueva de su correo y abren el correo, pero lo primero que vemos, pues qué mensajes vemos, qué cosas han leído, que no, pues no son decorados en el cuarto, sino qué es lo que el espectador va a ver al abrir el espectador su correo electrónico, qué habrá ahí, anuncios, promoción o algo de sus colegas, qué temas de estos mensajes y luego pues parcialmente también el medio ambiente como en la película búsqueda, pues hay que ver, hay que entender qué habrá en la cámara y cómo se hace el marco de screen light lo primero que vemos es la apuntación con la razón de la narración por los héroes, a veces van a escribir escribirse mensajes, por ejemplo como en perfil, por ejemplo en la película en la película profile, esta película es es una novela de periodista francesa que vuelve a ser periodista británica y tiene que escribir un reportaje sobre los terroristas recruten a las mujeres en Inglaterra para que estén en ISIS y esta chica crea su perfil en las redes sociales empieza a subir en su página las entradas que encuentra en el internet sobre la actitud de ISIS y está esperando que alguien le va a contactar de esta organización de terroristas y esto pasa vamos a ver el trailer oficial para esta película es el novio de esta chica el inglés chica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si se puede, que de verdad volvemos a ser digitales. ¿Cuáles son los rasgos de este hombre? La pregunta más importante es si de verdad es un lenguaje nuevo. Bekmanetov confirma que sí, los investigadores no lo aceptan, solo dicen que es uno de los lenguajes del cine, pero se diferencia mucho. Sobre sus rasgos únicos ya hemos hablado un poco. Cambia la imagen del actor, del operador, porque el actor vuelve a ser operador. Cambia la imagen de decoraciones que ahora no es solo interior y el paisaje, sino también la pantalla del ordenador. Lo más importante es que la pantalla puede contar muchas cosas y puede contar aún sobre las emociones. Por ejemplo, el personaje de la película Profile en algún momento está interesado por este terrorista. Pero no es una persona, pero no es una sola expresión, pero no es una sola expresión en su cara, fue actuado en sus mensajes. Es una sensación como ser alguien se crea no solo por la actuación de un actor en la película, sino se crea por diferentes técnicas. Por ejemplo, cuando en la película Búsqueda, el padre entiende que su hija desapareció. Lo entiende porque, no porque llegó un mensaje, pero ven. La basurera no tiró la basura. Ella le escribe, ¿cuántas veces te he dicho por qué has dejado en casa? Y después ve no solo la basura, sino también ve que el portátil está en casa. Y entonces entiende que si ella hubiera ido a la escuela, como siempre, tomaría su portátil. Y en este momento el protagonista entiende que algo está mal. En la película Profile, las emociones de protagonistas, podemos verlo tras la manera como escriben los mensajes. Por ejemplo, quiere hacer una pregunta, quiere hacer preguntas íntimas al terrorista y teclea este texto en la pantalla y después cambia su decisión y lo borra. Y entonces vemos qué pregunta quería hacer y al principio qué pregunta al final hizo. Y lo indecisiva que era. Y puedes ver que ha decidido de quedarse en un papel. En un momento quiere compartir con él sus recuerdos de la infancia reales y después cambia su decisión. Es decir, decide de no salir de este papel que actúa. La guionista María Lluís Ryan, que escribe para este formato Screen Life, ha formulado bien estas preguntas. Dice, ¿qué podemos saber al echar un vistazo al ordenador de alguien? Y según la manera de organizar el escritorio, podemos saber muchas cosas. ¿Qué realmente nos dice el escritorio de alguien? ¿Qué realmente dice una fotografía suya en su escritorio? Y ahora piensan qué significa si teclea en mayúsculas. Entonces, queréis poner un acento. ¿Y qué significa cuando no puedes escribir correctamente? No es decir que eres un hombre iletrado. ¿Y qué significa cuando vuelve a escribir un mensaje otra vez y otra y después lo borra? Si la misma escena rodamos por otro lado y no por la pantalla de portátil, no habría esto otra vez y otra. No nos encontraríamos dentro de la conciencia del hombre. Y Screen Life nos crea una ventana a la conciencia de una persona, como si estuviéramos en un tiempo real. Y como si siguiéramos sus pensamientos. Literalmente nos hemos trasladado a la mente de los personajes. Ya no los vemos con los ojos de los personajes. Más a menudo estamos en su mundo interior. Decía Patricia Pisters sobre el cine moderno. Y en Screen Life también lo estamos. Timur Begmametov ha dicho, este formato nos permite meternos a la cabeza del protagonista. Primero, la capacidad de mirar la pantalla de alguien y de ver todos los detalles de una vida normalmente oculta fascina. Y son esos detalles que permiten a los espectadores reunirse con este material. Algunos ejemplos, cuando nuestro protagonista escribe un mensaje, después lo borra y luego vuelve a escribirlo sin enviar nada al final. Ustedes saben qué está pasando en su cabeza. El movimiento del ratón, la velocidad de escritura, las ratas. Todo esto son los rasgos del carácter del personaje. Y si piensa en qué momento está pensando. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, en las recensiones a la película Búsqueda, donde Begmametov fue el productor, escribían en la prensa, no necesitan mostrar la cara de alguien, pueden solamente mover el cursor para provocar lágrimas de los espectadores. Por ejemplo, cuando sabemos que la madre de la hija muere de cáncer, la muerte no las vemos, solo podemos algunas secuencias en el hospital y después el enterramiento en Facebook. Cuando decimos a los amigos, se puede hacerlo por Facebook. Si crea mitología, cuentan historia, crean un personaje y expresan emocionalmente un pensamiento, los espectadores verán la película Búsqueda y gracias a esto entenderán que los padres tienen que prestar atención al mundo de sus hijos. Escribió los ángeles Times y resulta que podemos actuar no con muchos actores. Y en la película vemos el protagonista, solo algunas veces vemos a la madre y a su hija. Y lo demás son pantallas, pantallas, pantallas. También surge una pregunta muy interesante. Ahora decimos que la época de postmodernismo ya se ha terminado y ahora hemos entrado en la época de metamodernismo. Esto significa que, sin entrar mucho en la teoría, lo más importante en metamodernismo es oscilación. Cuando la película es muy seria, se siente que existen unos valores, los personajes tienen estos valores. Y después vemos una oscilación y la ironía, la burla sobre estos valores. Y después ya otra vez vemos que todo es muy serio, que hay el ideal, que existen valores. Y después otra vez, no hay estos valores. Estas oscilaciones pueden ser no solo entre lo moral, lo ideal, lo serio, y no moral, no serio, y falta de ideales. Y entre los géneros diferentes, por ejemplo, entre comedia y tragedia, entre diferentes estilos, entre diferentes velocidades de narración, todo el rato tenemos este movimiento entre algo ideal y falta de este ideal, es un rasgo de metamodernismo. Se cree que el metamodernismo tiene hibrididad y a él le gusta tener emociones, tiene nueva sinceridad, metaironía, postverdad, cuando lo dices de manera muy segura y esto se cree como una verdad. Lo más importante es decirlo de manera segura y crear un hecho. Esto es muy rápido, hablamos sobre los rasgos de metamodernismo y podemos crear muchas conferencias sobre esto. Si decir en general, el cinematógrafo clásico, Beckman-Methoff lo llama modernismo, mockumentary es modernismo y el screen life es metamodernismo. y es un tipo nuevo del cinematógrafo. ¿Qué futuro espera el formato de screen life o el lenguaje de screen life? Para bien o para mal, pero las herramientas del formato de screen life seguirá desarrollándose porque hemos empezado con lo que el hombre moderno, la vida del hombre moderna pasa con la pantalla de móvil, de ordenador, entonces la revolución digital ha cambiado el hombre y su puesto en la vida. Por eso, si no haya una catástrofe ecológica y si haya esta catástrofe, este formato seguirá desarrollándose. La diversidad de géneros irán cada vez más amplio. Comenzó con horror, se amplió hasta thriller y ahora tienen las películas documentales y documentary y comedias y en el tiempo de COVID aún haya series de screen life. En screen life se contarán historias de nuevo tipo, pero también habrán adaptaciones y remakes. Es decir, una película que no era en el formato screen life puede ser rodada en screen life. Sin embargo, screen life es un formato interesante, pero limitado, que inevitablemente entrará en el cine moderno y la televisión tradicionales, no como un formato suelto, sino como una parte de un formato más tradicional. Y en general, esto pasa porque muchas películas clásicas veis las secuencias en la pantalla usan los momentos, los episodios cuando los personajes están cerca de la pantalla de su ordenador y vemos su pantalla. Ahora voy a adelantar un poco salió la película texto en 2017 en Rusia y después salió la serie texto realidad que rodado o rodada por otro director y son las películas cuando donde usa se usa este tema y donde la pantalla ocupa un lugar muy importante en la trama de la obra para los quienes no saben. Es una película y una serie según la novela de Glukhovski que se llama El texto y la protagonista actuado por Alexandro Petrov que ayudó a la chica cerca de un bar resultó ser una víctima y pasó en en el cárcel siete años y al volver a Moscú entendió que su vida cambió y está destruida por esta injusticia y por este policía que le mandó a que le mandó a la cárcel su madre murió y el protagonista mata sin querer a este policía y después toma su móvil y unos días antes de su muerte vive con el móvil de su enemigo y vive con su vida de manera muy rara screen life ahora es la el lado más fuerte del arte visual rusto en el texto este formato funciona muy bien y de manera muy inesperada y dice sobre los personajes mucho más que su mímica plástica y voz y los y no molesta la expresión de actores Iván Yankovsky actuó el policía que puso a la cárcel el personaje de Alexandro Petrov y el personaje que actuó Cristina Asmos dejó de ser tan plástica y volvió a ser viva y la pantalla actuó mejor que los actores ellos mismos los personajes que ni aparecen en la pantalla vuelven a ser muy vivos hay personajes carácteres y biografías así escribió reciente Iván Chugaev al volver al Beckman Beethoven Rodó una película sobre sobre la guerra no es screen life pero aquí Beckman Beethoven tiene experimentos con la pantalla la fuga del infierno es una película sobre la fuga de un pilota de un pilota soviético que fue enviado al campo de concentración y que se fue de este campo campo fue rodado en el formato horizontal y vertical para ver con tabletas y móviles la escena del combate ya está rodado con el videojuego simulador de aviones militares Beckman Bedof quería elegir esta posibilidad de ver en smartphone es usar el formato de móvil llegó a un pensamiento que el formato horizontal que es que se llama paisaje landscape nos presenta más la historia y el formato vertical se llama retrato y como dijo Beckman Beethoven cuando yo cambio la secuencia para que esté vertical tuve una película no sobre la guerra sino sobre una persona en la guerra sobre un retrato el formato mismo cambió la manera de ver la historia una vez tienes un formato vertical trata sobre la guerra pero cuando cambias la secuencia ya ves una historia personal todo está en otro contexto solo vemos a una persona que está en el centro de estos acontecimientos y Beckman Beethoven decidió que el cambio de formato puede cambiar el acento ponerlo desde panorama de acontecimientos hasta al retrato de una persona y trataron de crear una posibilidad de ver afuera de la secuencia cuando ves en esta película en la pantalla de móvil se puede ver lo que pasa detrás de la espalda del personaje hasta ahora no terminada el proyecto de Beckman Beto es un es un intento de crear un una película basada en Shakespeare y así el formato screen live se está desarrollándose vuelve a ser cada vez más grande y las películas y las series usan más esto lo que ha encontrado Beckman Beto y más exactamente mostrar la pantalla para el espectador podemos meternos en la ciencia del protagonista y ya está ahora sus preguntas gracias yo tengo una pregunta habéis visto algunas películas en el formato screen live la película profile se puede verlo muy bien no siempre tenemos este suspense y lo mismo pasa con la película eliminado la película búsqueda se ve muy bien primero yo fui muy escéptica a este formato pero vi bastante películas en este formato y puede decir que el suspense dramático no se queda y parece que siempre estás mirando una pantalla del ordenador y normalmente te te sientes cansado pero se puede hacer hacerlo muy interesante que sea cada vez interesante y aún te asusta veo una mano hola una conferencia muy interesante yo he visto algo sobre screen live en qué año surgió esta idea si puede recordar miran las primeras películas exitosas de screen live eran eliminado qué año es este eliminado es 2015 la primera película y la segunda 2018 y en qué año Beckman Beethoven empezó a pensar sobre esta idea empezó a pensar a los principios de los años 2010 yo he visto un poco de historia ahora y esta idea en alguna alguna manera empezó a desarrollarse en los juegos en los videojuegos hay un elemento de tableta primero solo tareas después algo sobre el chat a lo a lo mejor algo sobre esto pero no hay mucha información hace poco hubo un juego donde había una persona una persona buscaba a otra persona y con el mismo príncipe pero la idea ella misma fue realizado empezaron a a tener estas tabletas y estas tareas y a lo mejor es algo como una prehistoria pero yo quiero decir que usted ha dicho que sería interesante que una persona tiene en su pantalla puedo decirles que no cada persona quiere ver lo que está en la pantalla hay diferentes personas y a lo mejor es un psicopata no a todos no a todo el mundo hay que ver la pantalla ahora ha dicho que el desarrollo del móvil del ordenador me parece que esto es algo que sobra yo trato de rechazar las redes sociales ahora pero algo relacionado con mi actividad tengo que solucionarlo con redes con las redes sociales pero en general como piensa usted si es necesario investigar tanto sobre estas pantallas sobre ordenadores móviles muchas gracias por la pregunta su opinión personal si se necesita esto yo voy a responder paso a paso si elementos de screen live eran surgieron en las películas estadounidenses y al principio y al principio de la época de ordenadores cuando se usaban las disquetas si había películas donde el héroe el protagonista o la protagonista de Sandra Ballard vemos su pantalla y vemos cuando el personaje por ejemplo de Sandra Ballard trata de copiar trata de copiar informaciones desde su ordenador cuando le han robado su identidad y vemos la pantalla del ordenador estos elementos o los mensajes de un maníaco con sus víctimas cuando llegan los mensajes había esto había en el cine pero esto era de elementos y Timur Beckman Beethoven decidió de que toda la película se podía hacer en este formato y especialmente por esto creó un programa y yo envié en el chat un link donde se puede leer sobre este formato en cuanto a lo que pienso si se puede usarlo y si se pueden mirar a los escritorios los escritorios a los que no tenemos que mirar también hablan muchas cosas sobre sobre sus poseedores y se puede mostrar muy rápido el su escritorio en la vida yo estoy por hibrididad aunque me gusta mucho como Beckman Beethoven hizo la película Profile hay muchos suspens y a veces tenemos emociones la búsqueda es una película muy emocional es muy claro que porque los espectadores tenían lágrimas yo estoy por hacer un mixto de formates usar las posibilidades de screen live para mostrar lo que piensa la persona y al mismo tiempo no irse de lo que uno puede dar el lenguaje de cine en un formato tradicional pero en screen live es muy bien porque cuando está tecleando y después borran los mensajes se puede ver cómo y qué piensa el personaje y no se puede actuarlo con la cara no se puede transmitir lo que se puede transmitir por la pantalla del ordenador del personaje o por la pantalla de su móvil screen live da algo que no se puede lograr con el lenguaje tradicional pero no hay que sobrar con las redes sociales pasa mucho tiempo en estas redes ha enviado el link pero no funciona si yo he enviado yo no no lo tengo como puedo enviarlo para que para que todo el mundo pueda verlo así ahora hay gracias y allí se puede elegir el idioma entre ruso y el inglés se puede copiar y usar el traductor no es un problema muchas gracias por una conferencia interesante me ha gustado mucho muchas gracias por las preguntas interesantes a lo mejor alguien tiene otra pregunta o una opinión lo que me impresionó a mí no me gustan las películas de horror pero funcionaron estos horrores que grabas con tu móvil en serio se crea una ilusión de de verdad cuando ves como si alguien estuviera grabando y después llegó un zombie otra vez estaba usted hablando sobre Nikolai Drozdov en el mundo de los animales si él estuviera más joven usaría este formato pero ahora está bastante viejo para hacerlo pero para él estaría muy bien él tiene un formato de de su programa y si estoy de acuerdo si usamos el programa especial se puede rodar el mismo una persona se puede rodar ella misma estas películas pero yo no soy una creadora para verlo y para rodar pero a lo mejor alguien va a rodar si no hay preguntas muchas gracias a todo el mundo para estar hoy conmigo y espero que yo sea convencible que Screen Life es un formato interesante Beckman Bethoff es un director muy interesante porque cambia y todo el rato trata de ser moderno no solo trata sino siente los cambios que pasan en el mundo y refleja estos cambios es decir no trata de no trata de estar muy moderno pero resulta siendo moderno muchas gracias hasta luego do 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 Gracias.